Estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente Ya estoy aquí nuevamente, estoy con un estilo diferente Completamente, tinte a Yoruba Pa' que no quede duda Ya estoy aquí nuevamente Camina Tu vayas bajas para la lengua, todo va a vivir Oíro traigo lo que te gusta, directamente de Cuba Michael Blanco